Instagram anuncia publicidad para Instagram TV y los videos en vivo. Esperemos que esto también traiga una que otro beneficios a aquellos donde se le coloca esta publicidad y es que las redes sociales han acaparado los medios tradicionales, ya no es igual. Y vemos como todas estas redes sociales están colocando, buscando la manera de seguir produciendo y además de las normales publicidad que podían colocar o que podían vender, también lo hagan en diferentes plataformas dentro de estas redes sociales. Tú sabes, Alex, que eso de lograr seguidores para tú poder cobrar publicidad, tanto de YouTube, que es una de las plataformas que más lo hace, donde tú puedes recibir un beneficio, ahora que se anuncia el tema del IGTV, es difícil. Tú tienes que subir tu contenido, que sea reproducido y que a tus seguidores le guste. Yo conozco una persona que en su canal de YouTube ya lleva casi 35.000 suscriptores y fue con un trabajo que decidió hacer diario. Se propuso subir contenido tres veces a la semana, casi diario, contenido interesante, obviamente, y que a la gente le fue gustando por el tema que maneja y pues tiene muchísimos seguidores y no solamente que tiene, sino la cantidad de gente que reproduce sus videos y así es que entonces YouTube te paga unos dolaritos que caen muy bien, pero tú tienes que hacer un trabajo arduo, ser constante, perseverante, no desesperarte y eso es lo que quizás nos hace falta a muchos, que cuando queremos algo, lograr algo, tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad y sobre todo darle seguimiento, porque empezamos y lo dejamos como hasta ahí y nos seguimos. Entonces yo creo que el trabajo es importante para lograr recibir remuneración en estas plataformas digitales que le agregan pues el tema de la publicidad. Dice Instagram, Rosy, que las visitas a los videos en vivo han aumentado en un 70% desde que inició el confinamiento y el tema de la pandemia. Desde que inició la cuarentena, profesores de danza, entrenadores y hasta chefs se han volcado a realizar directos en Instagram para satisfacer a sus seguidores que no pueden tener un contacto físico con ellos, por lo cual la empresa dice que esta es una forma de retribuir ese esfuerzo de forma económica. En mi caso he estado últimamente viendo entrevistas en Instagram, entrevistas educativas, entrevistas de farándolo y de todo tipo y es una manera de usted enriquecerse gratuitamente, por lo menos nada más está pagando el Internet, como fue el caso también de Don Miguel, que hizo un concierto gratuito. Aquel que nunca ha podido pagar por ver a Don Miguel, pues lo puede hacer ahora mismo a través de las redes sociales y es un logro tanto para los que crean contenido como para nosotros que somos público.